Yeah, yeah, yeah Ustedes saben ya, ya, ya Trap, 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 sorry Palito pesadillo Dímelo, Ty Su papá no me quiere con ella Porque dice que yo soy un bandido Ella no sabe que ella me son saca Y me llama pa' llegar al escondido Mi color la iluminati Tiene dos tatuajes en la cintura Le gusta prenderle la altura ¿Acaso le llaman al Bugatti? Están sufriendo calentura Aquí te tomes, llevo en mí Como sonata de remix Parecemos iluminar Somos un secreto mami Escondido de tu dar para salir por ahí Parecemos iluminar y de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí Parecemos iluminar y somos un secreto mami Escondido de tu dar y para salir por ahí Parecemos iluminar y de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí Quiere que le llegue y no me tarde La vivienda dura está que alta Le digo a su papá que se calme Está montada y quiere que yo la desarme Nada de tímida, no se me quita Tiene jevo pero ella siempre lo evita Tiene jevo el paraíso y la choricita No se pone panty cuando esa faldita Mala, mala, maldita Batalla en la nariz la puta negra y anda con sus amiguitas Tiene jevo el paraíso y la chilenita Escucha reggaetón pero era roquera cuando chamaquita Mala, mala, maldita Batalla en la nariz la puta negra y anda con sus amiguitas Tiene jevo el paraíso y la chilenita Escucha reggaetón pero era roquera cuando chamaquita Parecemos iluminar y somos un secreto mami Escondido de tu dar y para salir por ahí Parecemos iluminar y de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí Parecemos iluminar y somos un secreto mami Escondido de tu dar y para salir por ahí Parecemos iluminar y de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí Sabes conmigo siempre tenemos que vernos Aprovechemos el tiempo mami que no somos eternos Aunque tus papas no quieren que yo sea su lleno Hacenme y meto mami para comernos Para que veamos que yo te puedo amar Que ya no soy tan malo y que no te voy a fallar Solo escapé, mamá, el tiempo lo dirá Si nuestro amor es todo el tiempo para siempre, mamá Tu mamá no me quiere ver, dice que soy de calle La gente habla muchas cosas pero pocos saben Dicen que somos por lo opuesto y puede que te falle Solo porque somos diferentes clases sociales Y no, no te creas lo que te digan, no Si te dicen que no te quiero, no Tú solamente vente conmigo Escapé, mono El secreto, como si fuera ilegal y en discreto Donde nadie va a buscar pa' ti completo No importa lo que va a hablar, me comprometo Te meto y la regla no respeto Dile a tu papi que te conozco de octavo Que fumamos unos finitos y después los dos aboneamos Que no me olvido del día en el que tú y yo nos besamos Y si nos separamos el mundo, nos explotamos Ven pa' acá, bebita, quiero verte Tu papá, alabar, buena suerte Mi lastima sería no tenerte Por culpa de mí, yo perderte Travamos la nota, travamos la nota Cuidare tu, cuidare tu corazón Travamos la nota, travamos la nota Cuidare tu corazón como una caja fuerte Travamos la nota, travamos la nota Cuidare tu, cuidare tu corazón Travamos la nota, travamos la nota Lo nuestro de siempre para siempre ¿Por qué? Pero para que, parecemos iluminati Somos un secreto Sh premieres escondido de tu lorsqu Para salir por ahí Parecemos iluminati De nosotros hay nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco en mí Parecemos iluminati Somos un secreto, mami Y escondido de tu lorsqu Para salir por ahí Parecemos iluminati De nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero Un poco de mí Por su luna, 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 por su luna Gracias por ver el video.